Cielos, Burbuja. No estoy seguro. Profesor, por favor. Pues, supongo que puedo intentar convertirlo en un unicornio usando el rayo transformador que de casualidad acabo de terminar esta misma tarde. Pero todavía no ha sido probado adecuadamente. Pero, profesor, él lo necesita. Yo lo necesito. Bueno, depende de ti, Dani. ¿Esto es algo que quieres intentar? Siempre y cuando mi amiga Burbuja diga que es buena idea, yo lo haré. Confío en ti, hermana. Muy bien, chicas. Hora de ponerse el visor. ¿Y qué tan hermoso soy? Eh, bueno... Te ves muy... majestuoso. La verdad, no es tan malo como creí que iba a ser. ¡Ay, vaya! ¡Ya me siento diferente! Eh, profesor... ¡Burbuja! ¡¿Qué acabas de hacerme?! ¿Que sean dos de tres? ¡No! ¡Adiós la ciencia! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Ven de verme! ¡No, no, 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 no! ¡No, de nuevo! ¡No, no, no! ¡Mien grande! ¡Lo sabía! Este es el pepinillo de la desesperación. La leyenda dice que si se rompe, la mala suerte caerá sobre nosotros por siempre. ¡Un fenómeno! ¡Yo no soy! ¡Un fenómeno! Ahora que lo recuerdo, debo enviar una carta. ¿Oís hola? ¡Dani! ¡Tienes que tranquilizarte ahora! ¡Tranquizarme! ¡Solo mírame! ¡Soy un fenómeno! ¡Ya no somos los mejores amigos del mundo! ¡Dani! ¡Lo lamento tanto! Todo esto es mi culpa. Te puse en gran peligro solo porque quería ser amiga de un unicornio. Y demostrarle a todos que existen. ¡Pues no existen! ¡Tú te equivocaste! ¡Ambos nos equivocamos! ¡Escúchame! Los unicornios son reales y esto lo demuestra. Porque yo te llamé. Y apareciste. ¡Deja de hacer sonar ese tonto cuerno! ¡Dani! En el fondo de tu corazón, sabes que tú eres un hermoso unicornio de verdad. ¡No! ¡En mi corazón! ¡Sé bien que soy un monstruo! ¡Ay, no! ¡Burbuja! ¡No quise hacerlo! ¡Ay, no! ¡¿Qué fue lo que hice?! ¡No! ¡No! ¡Wii! Los museos son verdaderamente emocionantes. ¡Burbuja! ¿Estás bien? ¿Dónde? ¿Dónde está Dani? Lo lamento, Burbuja. Él... Se transformó de nuevo en Pony. ¿Pero cómo? Um... ¡Hey, chicas! ¡No puedo creer que este esté sucediendo! ¿Burbuja? ¡Dani, lo lamento tanto! ¡Me siento realmente terrible! Yo también lo lamento, Burbuja. Te culpé a ti. Pero oye, yo tampoco pensé en todas las consecuencias. Sé que solamente intentabas ayudarme. Oye, amiga, yo también anhelaba ser un unicornio de verdad. ¡Pero Dani! ¡Tú ya eres un unicornio de verdad! Ah, muy bien, Burbuja. Entiendo el sentimiento, pero francamente esto está siendo redundante. No. Tienes razón, Dani. ¿Babá? ¿Qué haces tú rodeada de un montón de unicornios? Ya eres bastante grande para saber la verdad. Tuve que esperar hasta el momento en el que experimentarás un intenso viaje de autodescubrimiento adolescente. ¿Qué es lo que está pasando en este preciso momento? Ah, digo, podrías haberte dado cuenta antes si alguna vez te hubieras cortado ese cabello. ¿Qué es eso, un barro? ¡Es un cuerno! Oh, Dani, estoy realmente feliz por ti. ¡Este fue el mejor día de mi vida!